Y que el compañero presidente vuelva al origen nos parece muy positivo y ahí vamos a estar. Lo que queremos decir es que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados enterita, ahí vamos a estar el 27 de noviembre en la marcha. Sí, bueno, aunque no te guste que yo también responda, quiero responder. Porque hay una parte, Martin Luther King, pues sí. No, pero si la agresiva es ella, pues sí. No, pues sí, por eso yo quiero terminar la respuesta, yo quiero terminar la respuesta, quiero complementar la respuesta, porque no le quité la palabra, le estoy pidiendo, a ver compañeras, no le estoy quitando la palabra, lo único que quiero es... Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda a su amigo Robert. ¡Tómala! Le dan tremendo tapadón de bocota a Chayotera que llegó a provocar a la conferencia de prensa del diputado Gerardo Fernández Noroña, donde salió a decir que va a apoyar la marcha este 27 de noviembre, domingo. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera informó que él también va a salir a la calle a marchar con mexicanos reales, con ciudadanos realmente de pueblo, y no fifís que solo pelean por intereses o defienden intereses de otros. Pues yo creo que esto le molestó mucho a varias personas, porque ni siquiera querían que hablara de eso en esta conferencia, amigos. A tal grado que una Chayotera se le puso al brinco y ahí se armaron de palabras. Escuchen lo que dijo en este video, amigos. Queremos ratificar, es una redundancia, pero queremos ratificar nuestro respaldo, nuestro compromiso con el compañero presidente López Obrador. Nos parece extraordinariamente positiva la iniciativa de que el 27 de noviembre sea el informe del compañero presidente y que retome el espíritu de nuestra lucha y de nuestro movimiento, que es la calle. Ese compañero presidente ha encabezado, pues desde el éxodo y antes, cualquier cantidad de luchas manifestaciones del ángel al zócalo, cualquier cantidad, multitudinarias, esa es parte de nuestra fuerza, y que el compañero presidente vuelva al origen nos parece muy positivo y ahí vamos a estar. Lo que queremos decir es que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados en Terita, ahí vamos a estar el 27 de noviembre en la marcha, y luego en la plancha del Zócalo. Ya sabemos que van a decir que es en respuesta. No, es uno no. El compañero presidente no compite, avasalla. Es ahí, es nuestra fuerza, es, insisto, es nuestro origen. Bien, 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 literalmente, a riesgo de que lo tergiversen de la calle, venimos, o sea, de la lucha con el pueblo, del compromiso, de la movilización, de sufrir represión. De sufrir represión. Hay imágenes del compañero presidente sangrando la cabeza ahí en Tabasco, imágenes nuestras de cualquiera de nosotros pueden revisar que enfrentamos la brutalidad y el autoritarismo de los gobiernos de la derecha. Dicen que es dictado el compañero presidente, se toman fotos sonrientes, oleadas, este, muy... Porque sé lo que lo hemos logrado, abrir las avenidas democráticas de la patria para que todo el mundo se pueda expresar. Aún expresiones de racismo y clasismo que no deberían existir en nuestra sociedad y que son responsabilidad colectiva, porque hay que avanzar en la politización, en la conciencia de que todas las personas valemos lo mismo y que merecemos respeto a nuestra dignidad como seres humanos. Así es que nosotros vamos a estar ahí el 27 de noviembre en la marcha y en la concentración y en el informe del compañero presidente y estamos a la espera, en la parte electoral, estamos a la espera del plazo que dio Nacho Mir, de que el 23 de noviembre se decida la oposición, porque ya habíamos construido, la verdad es que en la reforma electoral constitucional no es la reforma del compañero presidente, son 50 iniciativas de todos los grupos parlamentarios. Yo lo he dicho en tribuna y nadie se ha subido a desmentirme, que todas las fracciones parlamentarias están de acuerdo en que ese INE no le sirve a nadie y ese tribunal electoral tampoco, que hay que hacer modificaciones, porque son necesarias. Pero ellos ahora montados en la soberbia y en el discurso del INE no se toca, se han vuelto a replegar. Y existe la posibilidad de que esos acuerdos que venían construyéndose pues ya no se materialicen. Y el coordinador de los diputados de Morena, Nacho Mir, ha planteado un plazo que si el 23 de noviembre no haya acuerdos se presentará la iniciativa solamente la del compañero presidente. El PT la próxima semana va a discutir el miércoles, estamos convocados para discutir este tema. Entonces ahí vamos a esperar a que se dé el plazo y ya les anunciaremos nuestra posición, que en esencia será la que estoy planteando. Nosotros respaldamos al compañero presidente, al movimiento, al pueblo, al pueblo respondemos. Y el compañero presidente lo encarna como pocos políticos en este país. Entonces, pero eso, estamos a la espera de la fecha y en la discusión nuestra propia, porque nosotros estábamos bajo la lógica de que se iba a llegar a un acuerdo de las 50 iniciativas. ¿En qué coincidíamos? ¿Luego en qué posiciones estábamos cerca y podríamos hacer un esfuerzo? ¿Y en qué temas de plano tenemos diferencia? Si eso se rompe, como parece ser que sucederá, pues entonces ya estaremos en el otro escenario y estaremos en el escenario de una reforma a leyes secundarias que a diferencia de lo que hacía la derecha, nosotros no vamos a modificar la ley secundaria para violar la constitución. Eso no lo vamos a hacer, eso lo combatimos toda la vida. O sea, llegaremos hasta donde dé la legislación secundaria, hasta donde sea posible, hasta donde está nuestra facultad y nuestros mandatos. Nosotros no vamos a... No somos lo mismo, por más que digan, no somos lo mismo y no vamos a... Yo estoy de acuerdo con todo lo que viene en la reforma y también estoy a favor de todos los acuerdos que pudiera hacer la derecha con todos los que están representando y que saben del tema y aquí creo que tiene usted dos personas que es de esta rueda de prensa y que le están contestando adecuadamente. Ahí van otros compañeros, nada más yo quiero... Sí, ahí van, voy a decir porque estoy en el micrófono. Van ahorita las efemérides. Y a mí me toca intervenir en el efeméride. Por eso, por eso, pues nomás estoy explicando por qué me voy, compañeras. Nomás estoy explicando. Bueno, dame oportunidad de explicar por qué me voy. Pues lo único que voy a decir es que ahorita es la efeméride de que en 1824 la primera constitución federal determinó que la Ciudad de México fuera la capital de la República y como me toca intervenir por la fracción del PT me retiro. Pues yo he estado aquí respondiendo y van a decir y ya escurrió el bulto porque se puso complicado. No, hombre, pues aquí estamos. Nomás explico eso. Bueno, hay que encargar. Quiero darle las gracias a todos los medios por asistir a esta conferencia de prensa. Dando la palabra. A la hora de pronunciarnos nuestras posiciones y también a la hora de votar. Entonces, en esa lógica no tenemos ningún inconveniente. Yo haría antes, 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 sí, antes. No, yo quiero complementar porque, sí, bueno, aunque no te guste que yo también responda, quiero responder. Porque hay una parte, Martin Luther King, pues sí. No, pero si la agresiva es ella. Pues sí, no, pues sí. Por eso yo quiero terminar la respuesta. Yo quiero terminar la respuesta. Quiero complementar la respuesta. Porque no le quité la palabra. Le estoy pidiendo. A ver, compañeras, no le estoy quitando la palabra. Lo único que quiero es por eso. Y yo quiero complementarla. Y está en mi derecho. Porque yo quiero complementarla. Compañera, respeta mi derecho a complementarla. Pues sí, tú puedes no estar de acuerdo en mi opinión. Pero yo quiero complementar porque el compañero terminó. La respuesta, la pregunta que le hiciste la terminó. Y yo quiero complementarla. Y quiero complementar diciendo que Martin Luther King sostiene que una revolución tiene dos productos. Sumar a nuevos actores a esa revolución. Potenciar la revolución. Y cristalizar a la oposición. Ya han pasado cuatro años y la oposición apenas pudo cristalizar exitosamente en esta marcha del domingo. Pero yo quiero también, con mucha franqueza, por eso quise complementar la intervención. Porque en la pregunta se dice que nosotros no estamos ni respetando ni valorando la movilización. Yo ayer interví en tribuna y fue muy claro diciendo que había sido una movilización exitosa. Pero yo quiero decir con toda franqueza que nos respetamos. El racismo no lo respetamos. El clasismo no lo respetamos. Que le digan indio patarrajada al compañero presidente con una expresión de manifestación. Uy, me parece delicadísimo. No por un asunto de que es el compañero presidente, sino por la expresión racista terrible que eso implica. Porque todos los seres humanos valemos lo mismo. Tenemos respeto a nuestra dignidad como seres humanos. Y me parece que no hay una crítica ahí. ¿Por qué? Ayer en tribuna, cuando se abrió la agenda política sobre este tema, ¿qué me gritaba la oposición? ¡Mugroso! Bueno, ese es un argumento, ese es un debate, eso merece respeto, eso es una expresión. Entonces, perdón, yo no estoy faltándole el respeto a nadie. Yo lo único que quise es complementar la pregunta. Hay una animadversión hacia mi persona, de algún compañero o compañera de los medios, pues yo lo invitaría a que lo platiquemos cuando quieran, porque yo no tengo ninguna animadversión hacia nadie. Yo lo único que estoy haciendo es ejerciendo el derecho, estoy encabezando esta rueda de prensa. La compañera tiene derecho a dirigirle la pregunta a quien quiera, y cualquiera de los que aquí estamos tenemos derecho, una vez que el compañero que le fue hecho la pregunta, respondido, complementarla. No estamos haciendo ningún negocio irregular. Compañera Margarita, si hace la segunda pregunta que iba a hacer sobre Vapor México, al diputado Reginaldo Sandoval, con mucho gusto. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Ya vieron cómo el diputado Noroña la tundió, porque, pues esta persona realmente fue a provocar. Les ha dolido bastante este anuncio que hizo el presidente en la mañanera, no sólo a estos chayoteros, ¿eh? Hay varios políticos, varios periodistas, varios golpistas que ya se pronunciaron de coraje, de rabia, de que saben que este 27 se va a convocar a la marcha del pueblo, a la madre de todas las marchas. Ahí vamos a estar presentes muchísimos, muchísimos ciudadanos que vamos a apoyar hasta el final a nuestro presidente López Obrador. Compartan mucho esta información para que llegue a más personas, y nos vemos hasta la próxima.